¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a las calles del Estado de México con Rodolfo Dorantes. Él nos tiene más información. Rodolfo, buenos días. ¿Dónde estás? Gracias, Rodolfo. No, es que casi no te escuché. Perdóname. No te preocupes. La verdad es que... Tengo una cosa, Rodolfo. No era importante, mano. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.